¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! ¡El día de hoy! Yo estoy bien. ¿Tú qué tal, Alejandro? Yo muy bien. Todo bien, güey. ¿Ustedes, chicos, cómo están? Dejen los comentarios. Díganos en sus comentarios cómo están el día de hoy. El día de hoy tenemos un video un poquito más light de todos los videos que ya vieron a lo largo de la semana. El día de hoy está un poquito más tranqui. Este es un videíto de el nuevo evento que tenemos en las historias, que es Evil Revive, The Most Fearsome Majin. La maldad revivida. El Majin más... Sería como el malvado. Ah, el más malvado, Majin. ¿No? O sea, de la raza malvada del mundo. El Majin más malvado, sí. Más temido. El Majin más temido. Entonces, este evento está padre. ¿Cómo lo viste tú, Alejandro? ¿Te gustó el evento? Me gustó, pues, obviamente, porque vienen dos awakens súper importantes, que son los support de 50%. Así es. Y la neta, yo creo que físico es una de las categorías, o bueno, de las cartas, que menos líderes tiene de tipo. O sea, tienes en físico, por ejemplo, tienes a Cooler. ¿Y cuál otro de 120? Pues nadie, ¿no? Bueno, o sea, de malos, nomás a Cooler. Y de buenos, a Gotenks. A Gotenks, sí. Tienes a Vegeta 100%, a Bardock 100%, ¿no? Entonces, estos dos son justo Kimbass 4 y 120%. Entonces, es una muy, muy buena edición. Pero aparte, pues, obviamente, tenemos las nuevas cartas de Free to Play. Están chidas. La neta, el Gohan está muy chido. También el Goku. O sea, tiene muy buenos efectos. La verdad, eso por un lado. O sea, el dibujo está padre. A mí los dibujos me gustaron mucho. Honestamente. De hecho, mira, me voy a ir aquí rápidamente. A los tres dibujitos tenemos a este Gohan, ¿no? Que tiene su espada acá. Guau, bien chido acá. Y luego, ya Ultimate Gohan, bien a gusto, ¿no? Yay, todo chido. Correcto. Luego tenemos al Goten, que está como todo apenado. Porque, pues, va a conocer a su papá. El fondo está mal, porque esa escena no pasa en el templo de Kamisama. Esa escena sucede cuando van al torneo de artes marciales, ¿no? Y después, tenemos ya... Ah, sí, sí, está en el templo de Kamisama. La verba, güey. Sí, güey. Y luego tenemos acá a Goten, que va a hacer la fusión con Trunks. Que este capítulo debe de haberse llamado Goten y Trunks, ¿verdad? Pero bueno. Y este está bien, porque ahí sí entrenan en el templo de Kamisama, ¿verdad? Y luego tenemos justo la escena de Goku cargando a Goten, que igual el fondo está mal, porque no es en el templo de Kamisama esta escena. Es afuera del torneo de artes marciales. Y este Goku despidiéndose, mandando a todos a la chingada, porque se tienen que regresar al más allá. Correcto. Got Urana y Baba, ¿verdad? Están padres, están padres. Me gustaron las cartitas. Así es. Y lo chido de este evento es que, pues, obviamente nos agregaron para comprar esas cartas. Las cartas son ilimitadas, entonces tenemos ahí farmeo relativamente fácil de cartas. Así es. Y además las cartas están chidas. De esas tres, si me preguntaran a mí, ¿cuál? Bueno, nadie me preguntó, ¿verdad? Nadie te preguntó, nadie te preguntó. Pero la carta que yo subiría primero es el Gohan. ¿Por qué? Por el evento que hablamos ayer. Exactamente, Exploring Battle. Este Gohan ayuda muchísimo en Lynx para poder sacar chorrocientos de daño. O sea, cien mil de daño, cien millones y así. Estas cartas no vienen en el evento como tal. Estas cartas se compran con chocolates. Así es. Estos chocolatitos que consigues en el nivel 5, en el Stage 5. Y el Awaken se consigue con las medallas de final en el Stage 4 y en el Stage 8. Así es. ¿Y cometer a una? Así es. No, en total necesitas 15 de cada una para poderle hacer Awaken a los tres personajes. Correcto. Con 15 de cada una la arman bien. Necesitan 10 para un personaje, 10 para el otro y 5 y 5 para el otro. Correctísimo. Y pues adicionalmente también esas medallas son para los supports de 50%. Entonces, pues, creo que está bastante bien. Si llevan Majin Busaga, les van a dar más chance de sacar medallas y más chance de sacar las cosas para comprar a los personajes. Y pues obviamente muchísimas piedras, sáquenlas también porque las misiones de esta madre te da una piedra por cada carta que haya subido a nivel 10 de superataque. Y pues nos van a dar estatus de satán, cosa que da igual. Cosas que ya nadie quiere porque todo el mundo tiene mucho dinero. Es correcto. Y pues ahora sí que eso, muchachos. Es un evento padre, es un evento que yo creo que si le echan una barra de estamina entera, terminan el evento, ¿no? Igual con el boost para que sea un poquito más rápido eso de los chocolatitos. Así es. Y con eso están, muchachos. Tres buenas cartas. En total, de hecho, creo que necesitarían, o sea, si van a hacerle Awaken a los cinco personajes. Son 15 de una. Son 25, 25 en total de todas. Son 15 de todas las free to play y son 10 y 10. 5 y 5, 10, 10. 15 y 15. Son 30 medallas. 25 de cada una. Así es. Ah, 25, perdón. Sí, 50 en ese caso. Pero bueno, pues ahora sí que eso, muchachos. Si quieren ver el showcase de estas free to play, déjenla en los comentarios. Para que le ganan la saque porque luego se le olvida. No, a mí no se me olvida nunca. Para vidas nunca se me olvida. Y si quieren ver el showcase del support de 50%, tuve la fortuna de que mi novia me dijo, ay, quiero hacer un Salmon. Hizo un Salmon y le salieron dos copias del Gohan. Entonces, si quieren ver un showcase de ese güey, también podemos hacerlo. Y así te dijo, ay, quiero hacer un Salmon. Sí. Andrea, yo que tú. No, pues lo hizo bien. Me sacó dos cartas y me fue poca madre. Muy bien. Bueno, muchachos. Muchas gracias por todo. Espero que estén muy bien. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal, comenten y compartan. Así es. Síganos en redes sociales y entren a nuestro Discord, por favor. Sigan docanando. Y como siempre. Ahorren piedras. Adiós. 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 Adiós.